hablamos ahora del madrid y antes de nada quiero agradecer las palabras de cariño y agradecer todos los comentarios que me están llegando en los últimos las últimas horas después de conocerse que el real madrid el santiago bernabéu el nuevo santiago bernabéu albergará un partido acogerá un partido de la liga regular de la nfl en 2025 como recordarán muchos me lo han recordado se lo comenté hace muchísimo tiempo atrás les dije las actuaciones que llegarían hablamos de esa primera actuación espectacular de taylor swift que será dentro de unos meses y que a partir de ahí el santiago bernabéu se iba a convertir en un escenario mundial para atraer a músicos teatro ópera partidos de tenis partidos de cualquier tipo incluidos la nfl y que ya les adelanté hace pues creo que fueron hace unos años los que me siguen se acordarán que el madrid estaba trabajando en ello y que ya había un principio de acuerdo recordarán que lo dije bueno pues ya se ha comentado y ya se ha dicho de manera oficial desde las vegas que es donde se va a jugar la super bowl se ha hecho oficial que el santiago bernabéu en el 2025 pues acogerá un partido de estas características ustedes se imaginan lo que es traer un partido de la nfl al santiago bernabéu saben los millones que va a reportar al real madrid ya la propia ciudad esto ya se ha hecho en londres en ciudad de méxico en munich frankfurt y sao paulo pero lo que va a representar y la potencia que va a tener la repercusión que va a tener jugarse en madrid va a superar a todas estas capitales va a ser algo espectacular y me lo confirman desde el propio entorno que en su momento me dio la noticia cuando yo les digo que tenemos buenas noticias no solo del barça sino también desde madrid es por algo conocemos a ramón álvarez de món que da muy buena información miguel serrano doctor jota y otros muchos pero aparte también tengo gente conocida con vínculos en el real madrid que también me pasan información y hasta aquí puedo leer por eso alguno me preguntaba y cómo sabía usted hace dos años y pico lo de la nfl porque según algunos de estos youtubers casposos barcelonistas mis noticias o las personas que me dan noticias a veces no existen así les va evidentemente así les va cero credibilidad cada día más pero bueno la noticia es muy buena para madrid para españa yo creo que es un bombazo tener un partido de la nfl en el santiago bernabéu y repito actuaciones ni se imaginan las actuaciones que van a tener a partir de la de tarlos swift a partir de la de taylor swift ni se imaginan todas las que van a venir y les anticipo y eso también es noticia que van a pasar los mejores de los mejores a nivel musical vayan 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 disfrutando la noticia porque yo también la quiero disfrutar porque uno de los que posiblemente puedan venir ya saben que me encanta bueno hay muchos que me encantan evidentemente como músicos esto es un comienzo esto es un comienzo y va a ser grandísimo el espectáculo que se va a ofrecer día a día en el santiago bernabéu van a ganar muchísimo dinero y yo les decía cuando me involucré tanto en esto de los estadios césped retráctil parecía una broma ¿no? de césped retráctil vos me decías déjese ya de césped retráctil césped retráctil es uno de los inventos más maravillosos que uno puede observar en esto de instalaciones deportivas de hecho la patente la tiene el propio Florentino Pérez en lo que se ha hecho en el estadio Santiago Bernabéu parece espectacular y van a sacar beneficios por un tubo y yo me refería a esto en concreto al Camp Nou el Camp Nou va a ser muy bonito va a ser muy grande 105.000 espectadores la leche todo lo que quieran perfecto si sé que va a quedar bonito estoy convencido porque si no queda bonito ya sería la leche en bote pero no va a tener todas las modernidades que le podrían ofrecer al Barcelona la posibilidad de ganar muchísimo más dinero precisamente un club que necesita el dinero pero de una manera urgente esto es lo que siempre les he querido explicar con respecto al partido de esta tarde a las seis y media entre el Madrid y el Girona es como una final si el Madrid gana se va directamente y cualquier otro resultado pues apretaría la liga pero pase lo que pase sigo pensando sigo pensando que el Madrid tiene más equipo hoy en día que ninguno para ganar con solvencia al campeonato ligero lo veo de esta manera por parte del Real Madrid todos pendientes de si Antonio Rüdiger y Vinicius van a ser de la partida por las últimas noticias que tenemos parece que van a llegar lo de Nacho no estaba muy claro pero el resto el resto de los que estaban con molestias todos van a llegar por cierto última fase de Courtois y de Militao para integrarse definitivamente al grupo buenas noticias para el madridismo buenas noticias para el madridismo en el momento que se recupere Courtois y se recupere Militao pues ya va a ser la recta final de la competición pues imagínense lo bien que le puede venir al equipo de Ancelotti están trabajando están haciendo las cosas bien sin espamiento sin ruido sin retransmisiones a lo suyo no se quejan de nada y ahí lo tienen y hoy tienen una prueba de fuego frente a un Girona que en teoría no tiene que ser problema pero después de todo el temporadón que se están expulsando pues evidentemente hay que tenerles un respeto aunque les falte el entrenador el primer entrenador aunque les falten jugadores da igual equipo peligroso y será un partido muy disputado